¿Qué es y qué hace un ingeniero civil? Un ingeniero civil tiene la capacidad de proyectar, desarrollar, supervisar, dirigir y delegar obras civiles como presas, muelles, sistemas de abastecimiento de agua o riego, plantas de potabilización, sistemas de evacuación de desechos, plantas de tratamiento de agua, residuales, caminos, carreteras, autopistas, edificios industriales, refinerías, plantas eléctricas, puentes y cualquier otra edificación. Un ingeniero civil tiene la capacidad de planificar, organizar, administrar, supervisar una construcción o realiza reparaciones de obra con criterios técnicos con sus impactos económicos, ecológicos y sociales. Toma decisiones responsables, trabaja en grupos multidisciplinarios y comunica de forma verbal, escrita o gráfica y se autodesarrolla, manteniéndose al día con los avances tecnológicos. Las ramas en las cuales se puede desarrollar un ingeniero civil son, como ingeniero de proyectos multidisciplinarios, el ingeniero civil se desempeñaría dependiendo de las áreas donde se haya especializado, en las áreas de estructura hidráulica, vialidad, sanitarias, adaptándose a cualquier reto, dependiendo de las exigencias, de los criterios o normas de otros países o del propio. Puede desempeñarse en la parte administrativa, donde dirige, coordina y ejecuta labores inherentes a un proyecto, administra el talento humano y materiales, vela por la parte financiera del proyecto y evalúa el desarrollo de los trabajos ejecutados y por ejecutar. Puede desempeñarse como ingeniero en construcción o residente, donde planifica, programa, controla el personal y empresas, el presupuesto de las actividades para la construcción, organiza el área de trabajo y dirige la ejecución de la obra. Puede desempeñarse como ingeniero inspector de obras, donde fiscaliza, verifica las obras en plena construcción y estén de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto o las normas y prácticas de construcción. Puede desempeñarse como ingeniero de mantenimiento de obras civiles, donde planifica y programa las actividades de mantenimiento, supervisando las actividades en el mantenimiento de las obras y supervisa su funcionamiento, evalúa e informa su estado actual, prepara, mejora y amplía las obras existentes. Puede desempeñarse en el área de investigación, donde programa, organiza, realiza y controla actividades de investigación tecnológica y científica en las áreas de estructura hidráulica, sanitaria, vialidad, técnicas de construcción, materiales, uso y resistencia de los mismos. Puede desempeñarse en el área de patología estructural, donde analiza cualquier estructura construida que haya sufrido daños a causa de cualquier fenómeno natural, como sismos, vientos, huracanes o asentamientos. Tiene la capacidad de diagnosticar la causa de la falla en cualquier estructura, aún siendo por fenómenos naturales o por el desarrollo y ejecución de la obra estructural. Analiza estructuras que sean antiguas o que vayan a ser usadas con otro objetivo diferente al que fue calculado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!